Ha salido una carta de, a ver, acá me la han enviado para que la pueda leer, está un poco más grande. Es una carta de Jennifer Paredes, la hija, sobrina, o cuñada, ¿no? La hija cuñada de Pedro Castillo. Es una, han visto toda la maquinaria, ¿no? Todos se mueven al mismo tiempo. Fueron los abogados, Aníbal Torres y los demás en la San Marcos, todos comienzan a moverse al mismo tiempo, ¿no? Noblecía reapareció el día de ayer, entonces ahora Jennifer Paredes habla desde un medio internacional y dice, este, carta abierta de la hija de Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué dice? A ver, voy a leerles. Se victimiza en toda la carta. Mi mente tiene muchos momentos grabados en la realidad que quisiera olvidar. Me refiero al día 7 de diciembre. No sé por dónde empezar, dice, ta, 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 de verdad que la victimización a mí me enferma, ¿no? Pero a ver, ¿qué más? ¿Qué se puede decir aquí? No sé por dónde empezar, pero lo que más recuerdo es que el 11, a las 11 de la mañana, después de haber escuchado el mensaje de la TV, bajé a ver a mi madre que como lo imaginaba estaba orando y tenía los ojos llenos de lágrimas y no sabía qué hacer más que pedir a Dios su ayuda. A nadie sabía, miren tú, solito se mandó. En eso llegó mi papá diciendo, nos tenemos que ir porque los de la marina van a venir a sacarnos. Me asusté y corrí al segundo piso donde estaban Arnold y mi pequeña Alondra, a los cuales les dije, tenemos que salir, solo llevamos las cosas personales y la ropa que teníamos puesta, bajamos corriendo y teníamos el corazón acelerado, pero los carros donde siempre nos transportábamos estaban afuera listos para salir y cada carro con su respectiva seguridad. Entonces estaban huyendo, ¿no? Sabía lo que había hecho Pedro Castillo. Ellos dicen que no, pero Pedro Castillo sí sabía y ellos sabían que emprendían una fuga. Mi papá se aseguró que Arnold y yo estemos en el carro segundo y en el primero subieron mi mamá, Alondra, mi papá. Yo sentí algo raro porque Alondra, Arnold y yo siempre vamos juntos en el mismo carro, pero esta vez mi papá se aseguró de llevar Alondra con él. Creo que tenía miedo y el doctor Aníbal junto a ellos. Mi papá mencionó a la seguridad que teníamos que partir y partimos a toda velocidad. Avanzamos unas cuantas cuadras, todos estábamos muy nerviosos, tensos. Claro, pues en una fuga hay que estar nervioso. No puedo explicar ese momento. La verdad es que ni siquiera sabíamos a dónde íbamos. A su papá sí sabía. Solo seguíamos al carro donde estaba mi papá. Por un momento me sentí segura porque al final estábamos todos, me refiero a mi familia. Mi mirada estaba fija al frente, nunca dejé de ver hacia el frente. Este es el momento que más me duele describir, el más doloroso. Vi a dos efectivos de la policía que llevaban pasamontañas y que nos apuntaron con armas, y a mí y a Arnold pidieron que avancemos. La verdad no entendí nada. Ya la seguridad no decía nada y no conocía Lima. Ella no conocía Lima, pero sí había venido varias veces a Palacio de Gobierno. No se escapó de Palacio de Gobierno. Para eso sí conocía Lima, ¿no? Bueno, al ver que llegamos a la prefectura sentí miedo y solo quería llorar. Bendiciones. Hija de Pedro Castillo, presidente del Perú. Bendiciones.